hola cómo estás soy edgar super edgar 10 y aquí en este vídeo te traigo esta hermosura de tayota tacoma sport color voodoo blue se llama en inglés azul de mané yo le digo en español la razón es un poquito del azul más claro y este es un poquito más oscuro todavía es brilloso pero es un poquito más oscuro que es impresionante ponme en tu comentario aquí dime qué te parece este color te gusta no te gusta que pex en el metroplex en el 2021 les voy a decir unas cosas que cambiaron en otros vídeos ya he dicho que cambiaron pero aquí la tenemos en vivo y en directo en el 2021 le pusieron las luces de el y de machines machines ahí como se ven los rines son 17 es negros con cromado así me gustan así se ven bien la combinación entre esos dos colores y como ves aquí está exactamente qué medidas tiene también te va a enseñar ahorita aquí las running boards por si estás un poco chaparrito y quieres subirte ahí más rápido aquí es un tipo de running boards que tiene la toyota tacoma hay varios hay unos cromados unas que se llaman predator así que asegúrate de que escojas las running boards que tú quieras tú puedes escoger no nada más la que hay ahí ok aquí tenemos también la tapa de atrás que es muy conveniente por si quieres guardar herramienta o cualquier cosa ya dentro de la tacoma la doblas así como está doblada y luego ya no más las sierras doblando la otra vez pero para el opuesto lado para el 2021 todas las tacomas de seis cilindros van a tener tu climate control que significa que tú vas a poder manejar y tener el aire acondicionado a 80 y tu esposa puede estar en el otro lado y tener el aire acondicionado a 60 así que doble temperatura aquí abajo como ves el tal tow hitch para jalar cosas aquí es donde pones los cables para cuando estés jalando cosas y ahí está sensores aquí mero en el lado derecho y bueno como les digo no es una rediseñación pero si le agregaron unas cositas otras cositas que ni vale la pena tanto como por ejemplo le agregaron un first aid kit donde tiene curitas y una cajita y con cosas de primeros auxilios también el nuevo color para la pro va a ser el lunar rock así que ese color es como verdecito claro lo has visto en la toyota rap 4 ahí es donde está ese color pero es la nueva para la toyota tacoma pro otros colores que puedes agarrar en la pro van a ser blanco gris y negro también no sé si ustedes vieron la bueno pero me primero deja les digo que éste tiene la jv la sport tiene la jv o ésta que es el sonido más machine que tenemos aquí en toyota y aquí tenemos todo el interior que se ve igual en la 2020 ahora éste como te iba diciendo la verde del army la verde del army era antes específica para un nivel ahora la verde está en todos los niveles sr-5 trd sport la verde de army ya bajo de la pro para abajo la puedes conseguir esta sport tiene asientos de piel también he visto unas sports que no tienen asientos de piel así que asegúrate que la estás escogiendo exactamente como tú la quieres lo bueno de la 2021 tacoma es que ya agregaron dos diferentes niveles un nivel muy machín que se llama el toyota tacoma trail special edition edición especial trail están sólo van a ser 7 mil trocas de esta edición precio va a ser entre 34 37 y la van a sacar como al fin de diciembre también la toyota tacoma nightshade una negra con rines negros los logos negros así como los corolla nightshade camry nightshade ahora va a haber una tacoma claro esa va a ser un poco más cara va a costar entre 39 mil a 42 mil pero esta sport también viene incluidas con el saca cuernos ya saben la gasolina le echan la más barata 87 es la que requiere toyota pero también tú le puedes agregar la máscara si quieres pero no es necesario así que ahí tenemos la luz aquí atrás por si necesitas ver más aquí que hay adentro y aquí está protegida hay unas que no tienen protección en el piso este plástico y unas que se ven sólo hay bien brillosas que no tiene nada protección asegúrate que siempre tengas protección porque vas a raspar toda tu truca ves le subes lo bajas bien rápido no tienes que quitar toda la tapa no tienes que poner toda la tapa yo no sé ustedes pero siempre que veo este color digo wow que bello el color este sí no vas a tener ningún accidente en las calles porque todos te van a ver desde lejos a todo rumbo y aquí como ven el sticker 2021 tacoma voodoo blue esta tacoma te va a dar 18 millas por galón en la ciudad y 22 en el highway que es muy buena mejor que la tondra la tonda hijo de su como gasta pero tomos es buena machín aquí en el lado derecho ves todo lo que le tiene agregado que ésta tiene muchas cosas agregados por eso el precio es de 45 mil 466 y aquí les voy a enseñar un del ángulo derecho para que vean cómo se ve de bonita esta tacoma sport bueno ahí está toyota tacoma 2021 en este color maravilloso yo soy edgar super edgar 10 al rescate